Leo, felicitaciones Leonel. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que feliz, feliz por todo el grupo de Mauro García, la familia Caluch. Hicieron un trabajo enorme en enero para terminarme el auto. A principio de año era un manojo de fierro y hoy están en el P1 de una categoría tan importante como el turismo nacional. Agradecido a todos mis sponsors que apoyan desde hace tiempo y me dan la tranquilidad para hacer lo que más me gusta que correr en auto. Agradecido a los hermanos Riva, a Gaby Rodríguez en el chasis, a Leo Collins que empezamos a trabajar juntos con los amortiguadores. Un grupo humano y técnico fuertísimo. El equipo tiene dos autos en el TN y bueno, con ganas y hambre de gloria, ¿no? Como lo demostraron trabajando tanto en enero para poner el auto en pista. ¿Cómo fueron los metros iniciales? Largué muy bien, pude aprovechar que ellos se frenan yendo a la par, me meto por dentro. Obviamente no puedo dar mucha velocidad en la entrada del curón porque sé que el de afuera tenía mejor radio de giro que era Andy. Dobla primero en la 3 y en la 4 se le pone todo de costado y ahí salgo mejor pisado y puedo hacer una linda maniobra en la Chicanos. ¿Qué lectura se hace ahora de cara a lo que viene? ¿Se vuelve un reglamento con el cual en su momento ganaste tres veces en un mismo año? Sí, tal cual, tal cual. Como le dije a Manuel recién, creo yo que es un reglamento que va para el lado de donde hay que ir sin ser todavía óptimo para mí, ¿no? Para mí sería lindo que nos penalicen los sábados y que el domingo corramos todos sin kilo y que los autos que están atrás por haber clasificado pesado se vengan para adelante. Creo que ese es el mejor formato y ahí erradicás la despeculación del turismo nacional. Pero bueno, ya está escrito. No voy a hablar más del reglamento, me voy a dedicar a pensar la mejor estrategia para ser campeón. Felicitaciones, Leo. Gracias. Un abrazo, un cariño para todo este gran grupo humano del MPC Pergamino. Ahí está.